PAN 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 Chucho Ponce es tu mía Quiero ver en tus lindos ojos Una lágrima que te brota por mi Una lágrima que te brota por mi Si tu lo que eres amor yo te llevo contigo En el techo siempre mi corazón Si tu lo que eres amor yo te llevo contigo En el techo siempre mi corazón Si tu lo que eres amor yo te llevo contigo Música Y acaríciate Estoy triste Y es solo por ti Estoy triste Y es solo por ti Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo Y el pulgo de tus labios Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo Y el pulgo de tus labios Y el pulgo de tus labios Y el pulgo de tus labios Quiero sentir Y el pulgo de tus labios Quiero sentir Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo Y el pulgo de tus labios 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 Y el pulgo de tus labios